La liga está más prendida que nunca y no hay duda que aquellos equipos que se consideraban de tabla baja nos han sorprendido y pueden ganarle a los de tabla alta. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. Sorpresivamente iniciamos la semana con All Knights y Azules peleando el liderato. Arrancamos y al minuto 3, Nubia atrapa a Crestio, quien a pesar de curarse y utilizar su destello, no consiguió evitar la primera sangre para los caballeros. Azules contestó con una emboscada al minuto 7 contra Jisoo, quien no pudo salvarse ni siquiera bajo su torre. El golpe letal llegaría alrededor del minuto 22. All Knights buscaba el alma de dragón mientras Azules intentaba frenar el asedio, aunque al alargarse la pelea no pudieron evitar el daño de los caballeros que terminaron por ganar la pelea y consiguieron el exterminio. Luego de eso, el curso de la partida no tuvo más cambios y al minuto 29, All Knights se quedó con el triunfo y el liderato. Luego, la partida de Rainbow Seven contra Infinity era una de las más esperadas de la semana. R7 venía mostrando cada vez mejor nivel desde la llegada de Alone, y por otro lado, Infinity con un rendimiento un tanto irregular. La primera sangre llegó al minuto 7 con 25, donde Strait es emboscado por José de Odo, quien junto a Ace lograron el asesinato. De ahí en adelante, la partida sería un camino muy relajado para R7, ya que su rival no pondría demasiada resistencia. Al minuto 25 se llevarían sin problema al varón, y un par de minutos más tarde, la partida completa. Cerrando de esta manera el primer juego perfecto de la LLA Clausura 2020. Una gran victoria para el arcoíris. Después de esa victoria, R7 buscaba continuar con esa racha, enfrentando a un insólito Furious que no cree en nadie. Al minuto 6 con 20, la calavera acertó el primer golpe al conseguir la primera sangre sobre el ESA en el carril inferior. Pasaron los minutos y ambos conjuntos intercambiaron diferentes peleas y objetivos, aunque poco a poco R7 fue ganando ventaja, logrando derribar un inhibidor al minuto 27 con 30. Vamos hasta el minuto 37. R7 insistía, pero no lograba conseguir una ventaja marcada contra Furious, así que decidieron asediar el varón, algo que no salió tan bien y dio pie a la remontada de la calavera. Con este objetivo junto a su composición, Furious cerró el encuentro dos minutos después. En cuanto al resto de las partidas, el sábado Isurus venció a Exten y Furious a Pixel. Vale destacar que para el día domingo habría algunos cambios. All Nights la sufrió pero derrotó a Exten. Pixel logró sacar su primer punto e Infinity se recuperó de la dura derrota del día anterior y le ganó a Isurus. Con estos resultados, así queda la tabla de posiciones. All Nights se convierte en el líder solitario con 5 puntos, seguido por Furious y Gillette Infinity con 4. Azules, R7 e Isurus se quedan con 3 puntos. Y en el fondo de la tabla tenemos a Pixel y Exten con solo uno. Y bueno, ahora estamos estrenando esta sección que se llama Grumpy Suki y básicamente, Suki, tienes 30 segundos para decir lo que quieras. Ok, entonces quiero hablar de Exten en esta ocasión, este equipo que viene generando tanto revuelo y tantas falsas esperanzas, pero no ganan nada desde hace... ¿cuánto tiempo? No lo sé, se armaron un roster para aplastar a todo el mundo y terminan siendo los únicos aplastados. Y ¿saben qué? Y hablemos del pasado, hablemos de lo que está pasando el día de hoy. Son una sola victoria. Ay no, pero es que están jugando bien y toda la cosa. ¿De qué sirve estar jugando bien si tienen la ventaja en una partida y no saben cómo cerrarla? Ay no, es que casi le ganan a All Nights que está puntero. ¿Qué me importa que casi le ganen? ¿Saben quién casi gana? ¡Kale G! ¿Y dónde está ahora? ¡Descendió! Llegamos al momento de la partida a seguir y esta no puede ser otra que Infinity en contra de All Nights. Por un lado, un Infinity que sufrió muchísimo en contra de R7, una derrota bastante dura y después vence a Isurus. Entonces nos muestra que tiene con qué pelear. Y del otro lado, un All Nights que al día de hoy me parece que es el mejor equipo que tenemos en Liga Latinoamérica y por algo es el líder. Así es, así que chicos, aprovechen a dejarnos en los comentarios quién creen que va a ganar ese partido. Y de paso, suscríbanse al canal. Eso sería todo por esta semana. Nos vemos el próximo sábado y domingo a las 15 horas de México, Perú y Colombia. 16 horas de Chile y 17 horas de Argentina y Uruguay. Yo soy Suki. JJX. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!